no es que lo quieras 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 no es que lo defiendes no es que lo defiendes no es que usted aprovecha porque es pequeño le quita la mujer y todavía le desinvergüenza ay no usted lo quiere a él lo ama délele carita usted cállese es que ya lo vamos a ver mamá que fue la mujer usted quiere que todo se va a ser sinvergüenza porque no es que lo defiendes ya lo vamos a arreglar después si lo defiendes porque usted se aprovecha porque es pequeño por eso se aprovecha ve como él ya está quedándose ya está solo ya está solo quiere conseguir está más suave usted todavía está solo bueno anda córrenme por eso puede ser su parejita es que lo que pasa es que lo que pasa cabrón saque la mera saca la mera saca la mera no puede pasar entiéndelo entiéndelo ahí va usted lo quiere a ella yo lo quiero si? pero como amigos no si si hoy a ti ya le llaman dele carita bueno que haces como amigos como amigos yo quiero a él que va a estar defendiendo le va a aprovechar porque lo vea así no tampoco está corriendo mientras de él porque lo ama y lo quiere y todos los sentimientos no saben nada no no sé nada pero yo veo que porque ni tú sabes que sientes porque ni quiere tampoco de mi tampoco bien porque ella me quiere ella usted sí pero usted ya no bien yo sí que siento amor sinvergüenza 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 no pero acuérdese que uno con amor ay sí bastante la ama creando con dos y él no le tuvo amor a ella sí como que usted sabe lo que es sentir no amor no de todo defiéndalo defiéndalo ah tú era con ella y que no da usted metiche ahí pues tampoco pero vaya pues este porque él no la amaba allá estaba Silviano con ella él sí la amaba usted se metió en la relación de ellos y el de mi pues se confundió no se confundió y siquiera la amaba una cosa mejor a alguien pero con usted pero mire igual que a alguien lo había confundido con carmel ah arre toro no es toro arre vaca ni quiera le llevara ni quiera una vez le llevó y ni quiera una vez le llevó y el tiempo estuvo comiendo y se gusta su amor no es que es eso entonces porque si no te la amaba la amo usted no quiere a nadie usted solo la quiere como que no porque la quiero no la quiere si la quiero respetar mire y porque no la voy a respetar mire ella está defendiendo enamorándome a mi a la diana ella está la holga y la quiere si la quieres hasta la diana le echara también no tampoco con ella no ella la respeta déjale el recuerdo ¡Defiéndalo! 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 le estamos haciendo es que le va a pegar mire le voy a mandar y si usted no lo defiende ¿por qué no lo tiene hasta mi entonces? ni ahora tiene miedo nosotros lo que le hace falta es para que barre valor ¡Uy! 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 ¡Nada más a nadie! ¡Uy, Dios! ¡Uy! 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 Si tuvieras valor de botármelo a mi Quisiera ver, voy a ver si ya está No va pues, no es cobarde, si es que me hagan miedo Sabián jamelo Claro, claro, va pues Claro ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Déjalo, claro, déjalo Que se engarruñe Se aprovecha por ejemplo de todo pequeño Hay Usted ya le ha quitado una vía en algo Y para que le va a utilizar otra Ya por eso que le hacía Todo para tener 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 Sentado en la vieja Una lavándole la ropa Y la otra Espera, espera, espera Ahí está el planta Ahí está el bicho Arrechiva Uy Uy Ah, pero menos si tiene valor de ser algo A mi que me lo hiciera, quisiera ver yo Todavía Mireme, mireme, usted vea eso ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Defiéndelo, caro Defiéndelo Le quería golchar al chiquito Defiéndelo 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿A quién le voy a pegar? ¿Qué le pasa? ¿Este viejo quiere golpear a Darwin? No No, no te confundas Este viejo le quiere bajar a la mujer a Darwin No Es que él quiere de otra Ah, pero no Es la mujer porque es la mujer de Darwin Es la mujer de Darwin Juan, venga, pues Explíqueme eso, pues Porque le quiere pegar Juan, venga, pues ¿Dani es pequeño? No, tampoco Explíqueme, pues ¿Y cómo es eso? ¿Qué mierda? Ya le bajó una ¿Y cómo es que le bajó otra? Acá El boludo ya la tiene mielata Ya la tiene Ya la tiene Ya la tiene Defiéndelo, caro Ay, si deja pasar a este hombre No va a dar otro igual Defiéndelo Es único No lo dejes pasar Cuidado con Menchito ¿Por qué anda buscando problemas usted? Porca Veníte para el cambio, muchacha Venía siguiendo a alguien Ay, aquí estoy bien, dígnete Vaya, ahí está bien Para ahí está Vení porque te vamos a explicar a vos No, no No, no Pero los diablos quieren Porca 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 No, no, no. Mira, mira. Mira, mira. No le basta con la que me ha tolo aquí. Mira, vale. Como el pobre Eric ya valió. Oye, Carmelita. Menchiste, menchiste. ¿Cuántas mujeres ha gustado, Carmel? Tres. Ahorita. No, no. ¡Ay! Hoy no dejo la puerta abierta porque me corto de aquí. ¡Bárbaro Carmelo! ¡Salvin defienda su hembra hombre! ¡Defiéndate como hombre! ¡No está con tu mano! ¡Cállese amigo! ¡Cállese! ¡Mire Juancho! ¡Ve Juancho! ¡Salvo! antes de que la cosa se ponga demasiado porque te dice que se va a engarruñar pero espera, antes de irlo mechito, mecho ahí después lo arreglamos ahí lo arreglamos le voy a poner la cosa a ver un después 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 saluda muchachas hey, salud malta salud señoritas muchachos por favor señoritas pues ir a alguien que miedo me tiene miedo me tiene es miedo, se aprovecha de el no, como va a ser no, como va a ser yo quiero platicar con el se me esconde ¿por qué no voy a ir a ir pues? aquí ve a mediación siquiera de la noche vaya llable ve pero ahí está está atrás ¿ya llable? vaya darwin ya no ya más es que hagamos pa en esto disculpen por lo que ama a los mal entendidos aquí digo ¿no se va a confiar en el? ya pleito que no hagan así porque pues si no vale la pena va a estar peleando no con esto que se puede arreglar aquí bueno aquí estamos platicando ah bueno aquí arreglar dice siguiendo pa pegarla andaba ah pues si pero esa fue una confusión que tuvimos allí que confusión es la suya es que uno de nervios así de nervios así ¿verdad? entonces pero eso ya no volvió a pasar ay yo me tuve que huir parecía de un cangrejo marello pero no hombre eso ya no y ya no tenga pena usted pues al lado yo no tenga pena en eso es que no así es que él ven el siguiente Darwin no pero eso pongamos que no que pasó ¿qué pasó? dice no si me venía haciendo yo no tenga pero que allí más un malentendido allí paradita se ve bien y quédese porque usted va caminando no los muchachos me metieron me dieron mentira ¿y por qué le dieron mentira? a donde vi que yo iba llegando lo soltaron y como usted venía aquí haciéndome así ¿y cómo yo iba a hacerle así? pero no tengo pena ya hay disculpa pero si el niño es chiquito pues si de verdad así puede ser y yo así puedo hacer también pero es lo mismo no ¿cómo va a hacer lo mismo? solo porque un poquito soy más altísimo que le llegara el pecho dije yo la razón tiene pero se la pudiera recetar en un asiento pero él es muy chiquito no pues si pero como todo me deja provecho andaba siguiendo yo era chiquito era grande y juan y rey también pero andaban también ahí sigamos el piso guarda espaldas andaba porque no descendían si no 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 le disculpa carmen no yo le pido disculpas por lo que ha pasado no carmen el maestro y mire y eso hagamos como que nunca ha pasado nada y usted trata tiene que como como vamos a hacer hasta pistola o sea eso no y usted también porque le iba a pagar ayer no porque yo no le dejo ellos me estaban pidiendo piso pidiéndome al lado pero el maestro era hecho y porque él le dijo que van a arreglar donde que le pueda atender ah si porque me estaban recuscando ah y por qué eso no me arreglar yo y ellos ay como que piso que piso le estaba yo le estaba pagando pero como ellos me estaban pidiendo es que él sabe que todo mejor que él se confunde los fondos como piensa él yo que le pago yo que le pago no anda nada yo lo acabado anda pesando piso si así fuera mi papá para eso que anda como le va a alcanzar para esos bichos si esos bichos solo es miren si pero el maestro me ha alcanzado para pagarle no esos bichos parecen un barril sin fondo como tienen el bodito que le da pie no 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 se deje ir así miren yo no soy de eso no no si uno se va de cabeza si uno se va así miren si uno se va así miren no pero yo no y para que ganan que me tiene pongamos que yo les pagara a ellos solo para que le hicieran para que lo defiendan por eso es que le andan pagando no solito yo me defiendo ay si se defiende bastante se defiende bastante se defiende bastante ajajaj porque solo papá yo me defiendo por ay si me contó juan que lo tenia así y como iba a defender entre dos ajajajaj así dice juan que lo tenia así por donde me estaba por donde me estaba si así me dijo juan así que así lo tenia ah a usted a usted a usted a usted ay yo me da que a usted no hay bonito ahorita pero yo ah ahorita discúlpeme por lo que ha pasado pues ya hagamos como que nada no no como que nada después después hayan buscado place y le van a volver a pedir perdón no se vale ya no ya no si usted no se enoje este no me estoy tocando no se enoje porque se enoja porque tengo ganas si usted no quede enojado aquí y yo le digo a él que me disculpe y me perdone por lo que ha pasado que es que le juega ahorita pero pero no voy a hacer la oscura de algo no voy a hacer la oscura de ocupar a este maestro porque no se las merece anda siguiéndolo calme carito voy a hacer algo y sin aire no cállese espere que estoy agarrando algo que no me das que le ha dado si quiere usted disculpo pero por eso no creo que que va a bajar este darwin que yo defendiendo para dar disculpas a este maestro no le pida porque esta bonita la tarjeta no agradece disculpenme no disculpo disculpenme por todo lo que ha pasado usted esta bien y esto jamás no va a volver a pasar no va a pasar va a estar bien mi amor pobreza sinvergüenza que ha hecho que usted me gusta que siente mal por usted mi amor carita y esta tan linda que esta feliz váyase 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 no sinvergüenza siguelo caro váyase que feo que es ir a ir a ir a ir a la sinvergüenza no mi amor porque no y esto esta despegada uno de mi lo quiero cuájala bien que me lo quieras seca los cochinos tend Oppel ca- no y que le pasa mi joven qué le pasa me muestra Oんな 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 dice oんな marajada y por ¿Quedes oenta ¡Holta! Ingrato vas a creer, este Darwin también habla eterno, es igual que el también Si, diciéndome que cosa estaba ahí Bien, sin vergüenza, con los viejos desgraciados ¡Vengo para acá! ¿Por qué el bote me está haciendo? ¿No ve que es el millón? ¿El bueno sabe que es? Que te llama ¡Váganme a pegarle! Le pegue a Don Ramón ¿Pero usted le pegó a él? Le pegue a Juan Le pegue a Carmelo Y yo jugué a Juan Le pegue a Juan ¿Por acá no le pegue a Juan? ¿Usted no sabe que me gustó más? Anda, hacia Carmelo Si, yo como no es que Morrer podía para alcanzarlo No, es que había acuerdido más duro Es que me iba a caer y me iba a caer así ¡Pero le iba a pegar! Si, yo siempre podía enterrar la nariz ahí Mira Don Ramón Por eso le pegue por México Venga, me acordé que ahí no era mi camino Era aquí para abajo Pero yo sabía que yo las quiero mucho No sé qué es eso ¡Pérale Olga! ¡Pérale! 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 ¿Sabes que me viene siendo babosa de Törper? Y lo voy agarrando y caer ¿Me puedo pegar otra vez? Aca se viene a ti ¿Estás? ¿Estás en los dos? ¡Estás sinvergüenza que haces huele de Carmelo! ¿Sabes que le quiero? a mi me cae mas si es cínico hasta lo rompimos pobre cartón que culpa tenia yo si pero menos tuve pero bien que le pegue ya si no vale que se regreso le han dado una gana de pegarle ahora no le pude pegar